qué tal amigos como la vida 9 de julio de 2024 y asomó un poquito el sol y acá estoy en el parque municipal en san andrés de stiles tremendo frío la verdad que los calefactores parece que se hubieran apagado la cocina el fuego parece que no tuviera fuerza no me decía un amigo de dolores 8 grados bajo cero hoy a la mañana ahora voy a presentar los vídeos que realmente son espectaculares un arroyo congelado y el segundo es un pato que se queda congelado se queda pegado en el tanque del molino una cosa que la verdad que son muy locas los chicos de esta generación seguramente no lo han visto nunca cuídense del frío cuídense del frío seamos felices disfrutemos la vida los quiero mucho gracias por estar ahí compartan los vídeos y espero su comentario listo arroyo congelado no se puede creer mira cómo brilla para allá yo estoy viendo mal o se congeló el pato al tanque estamos todos locos mirá boludo mirá boludo mirá boludo mirá boludo está congelado el pato en el tanque mirá la escarcha mirá 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 boludo mirá 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 mirá